En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, este es el segundo momento en nuestras reflexiones. Esta es la segunda charla en este retiro de cuaresma. Lo primero que hemos mencionado es el orden de la justicia. Es decir, como Dios tiene un plan sabio y bello, que incluye nuestra felicidad y nuestra plenitud. Los mandamientos de Dios no son por amargarnos la vida. Dios no manda cosas por cansarnos, por incomodarnos, por fastidiarnos. Los mandamientos de Dios se parecen a las palabras de un papá lleno de amor. Y ese papá, cuando le da consejos a los hijos, está pensando en el bien de los hijos. Los mandamientos de Dios se parecen a las palabras de un buen médico. El médico, cuando me dice, tienes que tomarte este jarabe, es feo, es desagradable, pero te va a hacer bien para tus pulmones, tus bronquios. Está pensando en mi bien. El médico que me prohíbe cosas, me dice, usted no puede comer esto, usted no debe hacer esto. Ahí está pensando en mi bien. Esos son los mandamientos de Dios. Son las palabras sabias con las que Dios nos declara el amor que nos tiene. Y yo me atrevo a llamar a los mandamientos palabras de libertad. Porque son palabras para que no caigamos en las muchas esclavitudes que hay hoy en el mundo. Dios no te quiere esclavo, Dios te quiere libre. Y por eso, Dios no quiere que nosotros caigamos en ninguna de las muchas esclavitudes que hoy existen. Pero el ser humano es débil. El ser humano se confunde. El ser humano se deja seducir por el pecado. Y el pecado entra en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué hace Dios cuando el pecado ha llegado a nuestra vida? La respuesta la tenemos que buscar en lo más profundo del corazón mismo de Dios. La respuesta se llama misericordia. Yo creo que es bueno en este momento, hermanos, recordar algo sobre el origen de esta palabra. Como tantas otras palabras en nuestra lengua española, misericordia viene del latín. Miserus. En latín significa el que es gravemente, seriamente pobre. Ese es el misericordia. Y cor en latín es la palabra para decir corazón. De ahí viene la cordialidad. Una acogida cordial. ¿Qué quiere decir? Una acogida de corazón. Ese es el origen de esa palabra. Cor, cordis en latín significa corazón. Así que si unimos las dos raíces de la palabra misericordia. La misericordia es tomar la pobreza o tomar al pobre en nuestro corazón. Pero eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha querido tomar nuestras miserias. La misma raíz, ¿no? Misericordia, nuestras miserias en su corazón. Esto es lo que nos muestra la Biblia prácticamente en todas sus páginas. Si nosotros miramos, por ejemplo, cuando nuestros primeros padres fueron expulsados del pecado, del paraíso terrenal, porque habían cometido el pecado original, esa expulsión del paraíso fue un acto de misericordia. Parece extraño, porque tal vez muchos hemos pensado, sobre todo de niños, que cuando Cristo, cuando Dios saca a nuestros padres del paraíso, los ha sacado porque está bravo, Dios se puso bravo. Más o menos como un papá que dijera, este parque era para que ustedes lo disfrutaran. Pero, como ustedes no se han portado bien, entonces ahora los saco del parque y no juegan. Así imaginaba yo, por lo menos de niño, yo imaginaba la expulsión del paraíso de esa manera. Porque de niño yo era un poquito travieso. Y a veces se ponían bravos conmigo y me decían, pues ahora no juega. Entonces, a veces imaginamos la expulsión del paraíso de esa manera. Pero resulta que no es así. Si Dios ha sacado a Adán y a Eva, según el relato bíblico, los ha sacado del paraíso, es por misericordia. ¿Por qué? Porque una vez que el pecado ha entrado a nuestras vidas, una vez que el corazón se ha abierto al pecado, entonces, ese corazón nuestro ha quedado con la tendencia a la idolatría. Y por eso, cuanto más atractivo, cuanto más próspero, delicioso, feliz y cómodo, se vuelve el paraíso, más nos encadena. Y de eso nos damos cuenta también en nuestra época. Nos damos cuenta que cuando una persona lo ha tenido todo, cuando una persona no ha sufrido nunca, esa persona fácilmente cae en egoísmo, se vuelve mimado, esa persona se vuelve irresponsable. En mi país hablamos de hijos de papi. Ustedes y yo hemos conocido personas que tienen esa condición, personas que son demasiado mimadas, y eso tiene sus problemas. Porque cuando una persona, cuando una persona está mimada, entonces se vuelve dura con los demás, egoísta, caprichosa. Esas son las consecuencias de los paraísos que nosotros hacemos o que a veces encontramos. Una vida sin ningún sufrimiento, a menudo es el preludio, es el comienzo de una vida llena de egoísmo, de capricho, de dureza. Por el contrario, un poco de sufrimiento, es algo que nos hace bien. Cuando llega algo de sufrimiento a nuestra vida, también nos hace descubrir que no todo es regalado. Nos hace descubrir que el esfuerzo es necesario. Un poco de sufrimiento, sirve también para que uno se eduque en el esfuerzo y llegue a lo mejor de sus fuerzas. Un poco de sufrimiento, hace que uno comprenda que hay otras personas que están padeciendo. Un poco de sufrimiento, hace que uno aprenda a ser más agradecido. Porque el que nunca ha sufrido, cree que se lo merece todo. Pero cuando una persona ha tenido que luchar, y sabe lo que valen las cosas, valora también el trabajo de los demás, y valora entonces lo que ha recibido. O sea que el esfuerzo tiene un sentido. He aquí los cuatro frutos principales del esfuerzo. El esfuerzo nos saca de nuestro egoísmo, el esfuerzo nos saca de nuestro capricho, el esfuerzo nos hace más solidarios, y el esfuerzo nos hace más agradecidos. A través del esfuerzo, nosotros descubrimos lo que vale. Descubrimos el valor del bien. Eso lo descubrimos con el esfuerzo. Y todo esto lo estoy diciendo para que nos demos cuenta, que al sacar a Adán y Eva del paraíso, Dios estaba poniendo a nuestros primeros padres, y a la humanidad entera, en un camino, en una escuela, para que salgamos, vuelvo a repetir los cuatro puntos, del egoísmo, para que salgamos del capricho, para que aprendamos a ser solidarios, y para que aprendamos a ser agradecidos. O sea, que si Dios a veces rompe nuestros paraísos, si Dios a veces rompe nuestras comodidades, si Dios a veces rompe nuestros esquemas, no pensemos, hermanos, que es porque Dios está bravo, o porque Dios nos está castigando. Lo que tenemos que pensar es, que a través de los distintos esfuerzos, e incluso sufrimientos, Dios nos está entrenando, nos está mejorando, nos está enseñando. La escuela en la que Dios puso a nuestros primeros padres, es también la escuela que nosotros necesitamos. Hay una parábola, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, todos la recordamos, es la parábola del hijo pródigo. Y ustedes se dan cuenta, cuál era la actitud del muchacho, ustedes recuerdan, el hijo menor le pidió la herencia al papá, recogió una gran cantidad de dinero, y se fue a disfrutar su dinero. ¿Cómo disfrutaba el dinero? En la fiesta, en las grandes comidas, en los bailes, en las mujeres, así gastaba su dinero. Podemos decir que, en la primera fase, ese hijo pródigo estaba como en un paraíso. Tengo plata, tengo amigos con los cuales disfrutar y reír, tengo salud, tengo comida, tengo sexo, tengo lo que quiero. Ese se sentía como en el paraíso. Pero a medida que pasaba el tiempo, se iba volviendo cada vez más pobre, cada vez más enfermo, cada vez más solo, y sobre todo, cada vez más hundido en el pecado. Pero él no parecía darse cuenta de eso. ¿Cuándo empezó a despertar? ¿Cuándo? Cuando se le acabó la plata. Cuando llegó la dificultad. En el momento en el que llegaron los tiempos duros, ahí fue que él recapacitó. Ese es el verbo importante. Así que, primera enseñanza clave de esta charla, hermanos míos, Dios a veces tiene que sacarnos de nuestras comodidades. Tiene que sacarnos de nuestros paraísos. Tiene que sacarnos de nuestra tranquilidad. Porque a veces en la tranquilidad que teníamos, nos volvemos autosuficientes, es decir, egoístas. Nos volvemos caprichosos, es decir, superficiales y vanos. Nos volvemos indiferentes, que es lo contrario de la solidaridad. Y nos volvemos arrogantes, porque creemos que todo nos lo merecemos. Yo no estoy diciendo esta historia solamente como un relato lejano. Eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en este país. Yo he visto que a veces llegan a este país inmigrantes, como tantos de nosotros, de sus familias y de mi familia también. Llegan a este país con grandes, grandes dificultades, con grandes incertidumbres. Muchas veces los que cruzan la frontera, lo único que tienen seguro es mi Diosito. Que mi Diosito no me deje perder. Que mi Diosito me acompañe. Apegados a Dios y a la Virgen, pasando mil dificultades, han entrado en una vida distinta. Y como el único aliado que tienen es Dios, entonces, mucha oración. Ay Dios mío, que lo logre, que lo logre, que pueda, que me salga un trabajo, que pueda organizar mis papeles, que pueda conseguir la casa. Y con mucho esfuerzo, millones de personas han conseguido sus metas. Pero fíjate que mientras está el sufrimiento, ahí nos acordamos de Dios. Después resulta, que ya hay una buena casa, ya pasaron muchos años, hay una buena casa, ya tenemos dos idiomas, ya los hijos han crecido sanos y fuertes, ya están terminando su secundaria, ya esos hijos no han conocido las dificultades, tal vez un poquito cuando eran niños. Pero a esos hijos se les ha olvidado, cuántas cosas tuvieron que hacer los papás. Muchos de esos hijos han olvidado, qué trabajos tuvo que aceptar esa mamá. Muchos hijos han olvidado, cuántas humillaciones tuvo que sufrir ese papá. Porque esos hijos ya han crecido en un hogar cómodo. No me da envidia eso, no lo estoy criticando, estoy contando una historia. Entonces esos hijos ya crecieron en un hogar cómodo. Esos hijos ya saben lo que es tener una buena calefacción en el invierno, un buen aire acondicionado en el verano. Ya saben lo que es pasear, ya saben lo que es sentir. Eso que se llama un cuerpo saludable, bien alimentado, son deportistas. Y, por supuesto, ellos hablan perfecto inglés. Cuando ellos se sienten así, en ese nivel, incluso empiezan a avergonzarse de los papás. Porque resulta que el papá nunca pudo aprender bien inglés. Y el papá nunca pudo aprender bien inglés porque ya llegó más bien grande y porque lo que tenía que hacer era trabajar y partirse la espalda. Entonces el papá más o menos habla el inglés, pero no habla demasiado bien. Y entonces ellos están sufriendo de vergüenza por sus papás. Y ahí tenemos la historia de Adán y Eva y ahí tenemos la historia de la salida del paraíso. A veces cuando uno está en dificultades, uno se apega, se aferra a Dios y uno reconoce su humildad y uno reconoce su necesidad. Pero a veces cuando todas las cosas ya salen bien y cuando ya lo tengo todo y cuando ya tengo buena salud y cuando ya tengo todos los amigos y cuando todo se me ha dado en la vida, yo he visto el caso, hermanos, y ya no me voy a alargar más en esta parte de nuestra charla, yo he visto el caso, hermanos, de papás que llegaron aquí solamente agarrados de Dios y de la Virgencita de Guadalupe, por ejemplo. Cada uno tiene su devoción. Llegan agarraditos de Dios y de la Virgen. Dios mío, ayúdame, ayúdame, que todo me salga bien. Protégeme, el hijo se me enfermó. Ayúdame, Señor, que yo pueda conseguir un buen trabajo, que no haya problemas, que pueda salir adelante. Ya los hijos de esos ya crecieron en otro ambiente. Entonces ya cuando van a la misa ya a veces van con un poco de pereza. Ay, ese padre habla muy largo, esas oraciones están muy hartas. Yo quiero más bien ir a jugar con mi PSP, con mi Nintendo, con mi Wii, con mi Playstation, con mi... No sé, tantos entretenimientos que hay ahora. Y los hijos de esos que ya eran perezosos para ir a la iglesia, abiertamente dicen, no hay ninguna necesidad de creer en Dios. Basta con que tú te propongas las cosas. Tú eres fuerte. Cada uno se labra su suerte. Cuando uno trabaja por lo suyo, las cosas se le dan. Ah, bueno, dele gracias a Dios. Bueno, mi abuela, mi abuela hablaba mucho de darle gracias a Dios. Yo prefiero emplear el tiempo trabajando, porque me va a salir un buen negocio y no tengo tiempo para perder con ustedes. ¿Te das cuenta? Entonces, queda clara la lección. ¿La lección cuál es? Que muchas veces Dios tiene que romper nuestros paraísos. No es que Dios quiera vernos pasar trabajos, pero muchas veces Dios tiene que incomodarnos y tiene que ponernos en camino. Una ruta difícil, porque en esa ruta vamos a aprender muchas cosas y vamos a recibir grandes bendiciones. Conclusión de esa primera parte. Ya cuando Dios sacó a nuestros padres del paraíso, ya había un acto de misericordia. Es por amor. Y por amor Dios sigue muchas veces desinstalándonos y poniéndonos en camino. En el Antiguo Testamento hay otras dos grandes señales de misericordia y todas tienen que ver con movimiento. Por misericordia, por amor, por compasión y fidelidad con su pueblo. Dios sacó de Egipto a los israelitas. Es verdad que los egipcios procuraban mantener contentos a sus esclavos. Es verdad que de vez en cuando les preparaban o les permitían que comieran grandes banquetes, pero seguían siendo esclavos y eran explotados por los egipcios. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo y por compasión, por misericordia, lo dice el libro del Deuteronomio. Por compasión sacó a su pueblo de Egipto. A Dios le duele, a Dios le duele lo que le pasa a su pueblo. Y por eso la Pascua, esa Pascua que fue victoria sobre los egipcios, esa Pascua, hermanos míos, es una expresión de misericordia. El otro pasaje del Antiguo Testamento que quiero recordar, sucede unos cientos de años después de Egipto, cuando salen del destierro. Porque en el siglo VI a.C. los caldeos invadieron Jerusalén, saquearon el templo y unos pocos meses después llevaron cautiva a la mayor parte de la población a una ciudad llamada Babilonia. Y en Babilonia nuevamente los judíos pasaron pésimas horas. Sufrieron de manera extraordinaria. Primero cuando su ciudad estaba sitiada por los caldeos, después en el larguísimo camino hasta Babilonia y después en esa ciudad llena de idolatría. ¡Oh cuánto sufrieron aquellos judíos! Pero ese destierro terminó cerca de 70 años después de haber comenzado. Y los judíos pudieron volver a su ciudad de Jerusalén. Y el Señor manifestó su misericordia como leemos en el capítulo 40 del profeta Isaías. Consolad dice el capítulo 40 de Isaías Consolad Consolad a mi pueblo Decidle que ha pagado doble por sus pecados. El Señor consuela a su pueblo. Este es el Dios compasivo que ve el dolor de su pueblo y que devuelve a los judíos a Jerusalén. Así que hay muchas expresiones de misericordia en el Antiguo Testamento. He mencionado solo tres ejemplos la salida del paraíso para que aprendamos que muchas veces Dios nos lleva por caminos de incomodidad y de sufrimiento pero es para un bien. Luego la salida del poder idolátrico del faraón y luego la salida de la humillación en Babilonia. Expresiones de misericordia. Todo eso está muy bien y todo eso lo recuerdan con inmenso amor los judíos piadosos también de nuestra época. Pero mis hermanos nada se compara a las expresiones del amor de Dios en Jesucristo. De verdad que Jesús solo lo podemos mirar como un manantial de misericordia. los pobres los pecadores los enfermos los excluidos los marginados los que parece que no cuentan esos son los primeros que se acercan con avidez a la fuente de la misericordia en Jesús. Así por ejemplo nos dice el Evangelio de San Marcos que cuando Cristo estuvo viviendo en la ciudad de Cafarnaún la gente se agolpaba a la puerta de la casa donde Cristo estaba y durante horas y horas esperaban pacientemente a que hiciera una oración por ellos porque necesitaban sanación estaban heridos estaban maltratados estaban enfermos y sobre cada uno de esos enfermos en sus distintas dolencias Jesús con enorme paciencia con dulcísima ternura y con un poder incomparable iba realizando las distintas obras del amor ciegos que ven paralíticos que se levantan leprosos que quedan limpios de su enfermedad de verdad que lo que leyó nuestro Señor Jesucristo en voz alta en la sinagoga de Nazaret según cuenta el capítulo 4 de San Lucas es exactamente lo que él hizo el espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres para liberar a los cautivos para dar a los ciegos la vista esa fue la vida de Cristo bien lo resume el libro de los hechos de los apóstoles pasó haciendo el bien y esa abundancia del amor compasivo y transformante de Cristo hace que multitudes inmensas lo busquen que se apeguen a su persona y a su palabra que lo sigan con una obstinación simplemente admirable porque en él han encontrado algo que nadie más tiene así por ejemplo en el preludio de la multiplicación de los panes encontramos que Cristo dice ya llevan tres días conmigo la gente se aferraba a Jesucristo lo seguían turbas inmensas avanzaban con él como olvidadas del alimento y de la bebida indudablemente pasando toda clase de incomodidades pero no querían desprenderse de esas palabras no querían estar lejos de esas manos no querían distanciarse de ese corazón y que era lo que había en ese corazón compasión hermanos misericordia amor que le da una palabra de consuelo de luz de bondad a gente que no había recibido eso dice el salmo 63 62 en la numeración de la liturgia de las horas Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua esa es la expresión del corazón humano que espera un poquito un poquito de la mirada de Dios un poquito de su amor un poquito de su sanación un poquito de su bondad todos hemos visto imágenes de lo que es un desierto hemos visto imágenes de la tierra agrietada la tierra que ansía el líquido precioso ese es el corazón humano y Jesús repito como un manantial riega con abundancia esa tierra y esa saciedad y esa alegría la gente se llena de entusiasmo por Jesucristo ven los milagros aclaman le dan gloria a Dios en alguna ocasión dicen nunca habíamos visto una cosa semejante en otra oportunidad dicen un gran profeta ha surgido entre nosotros en otra oportunidad dicen este este es el Mesías este es el Hijo de Dios y lo iban a proclamar Rey la gente se llena de entusiasmo ese entusiasmo esa alegría necesitamos también experimentarla nosotros por eso hermano si tu vida es como esa tierra reseca si tu vida es como esa tierra árida donde parece que ya ha instalado su imperio la muerte es el momento de llegar a Jesús es el momento de abrirse al amor de Dios es el momento de decirle riega esta tierra Señor riega mi corazón porque así como la tierra reseca no puede dar vida así también cuando estamos resecos cuando nos falta ese amor no podemos dar ternura ni dar alegría incluso el orden de la justicia desaparece en algunos de nuestros países conocemos muy bien lo que sucede lejos de la órbita del amor el corazón humano se vuelve primero miedoso y luego monstruoso hay rincones espantosos de odio de crimen de injusticia de abuso que se van propagando porque le damos la espalda a Dios en nuestros países en mi país por ejemplo y en muchos otros hay sectores enteros en las ciudades donde es peligroso moverse no sabes que va a pasar si te metes ahí ¿por qué? porque donde no llega el rocío bienhechor donde no llega esta agua del amor de Dios el corazón se reseca y así cuarteado y así roto y así herido primero se asusta pero después se vuelve monstruoso y entonces surge el crimen y surge el odio y surgen los abusos y el mundo decae en tinieblas Jesús necesitamos de Cristo necesitamos de Cristo que recorra nuestros corazones que visite nuestros hogares necesitamos ampliar los espacios de serenidad y de ternura y de comprensión no podemos no podemos esperar que sea simplemente un cambio de gobierno no podemos esperar que sea un aumento de la fuerza pública hay gente que cree que la gran solución para los problemas de nuestras ciudades es más policías con más armas y más disparos y más muertos no mis hermanos en este mismo país yo sigo mucho las noticias de los Estados Unidos en este mismo país ustedes han hecho la cuenta de cuantas personas han muerto a manos de la policía con grandes signos de interrogación si era una muerte justa o si fue abuso de poder de verdad la solución es más armas más policías más disparos más muertes de verdad esa es la solución yo me atrevo a dudarlo y la historia de muchos santos que han sido fieles al evangelio dice un lenguaje diferente por estos días me estoy acordando mucho de un hombre un sacerdote valiente Juan Bosco lo conocemos como Don Bosco también el fundador de los salesianos en la época de Don Bosco de este sacerdote en el siglo XIX en el norte de Italia en la ciudad de Turín había un problema gravísimo de pandillas a veces la gente cree que el problema de las pandillas es ahora y solamente por aquí en todas partes donde se pierde el orden natural de la justicia y donde se le da la espalda a Dios surgen focos de crimen por todas partes es que donde no está la luz que hay tinieblas donde no brilla el amor que brilla o mejor dicho que oscurece y enceguece el odio donde no aparece la solidaridad que habrá injusticia rapacidad bueno Don Bosco entre otros muchos santos es una imagen de una transformación social a base de un lenguaje diferente porque lo que la gente decía en la ciudad de Turín repito norte de Italia siglo XIX lo que la gente decía con tanta pandilla era se necesita más policía se necesita más fuerza pública que los encarcelen por más tiempo que les den más duro y casi todos eran jóvenes porque siempre que cosa triste parece que el demonio tuviera predilección por esas vidas recientes para dañarlas para envenenarlas para destruirlas pero Don Bosco tomó una actitud distinta con un corazón que conocía del corazón de Cristo con un corazón iluminado por el corazón de Cristo Don Bosco empezó una obra educativa extraordinaria esos muchachos que parece que no servían para nada sino para ser criminales y para ser rufianes y abusadores y toda clase de vicios en las manos y gracias a la predicación y gracias al corazón y gracias a la sonrisa y gracias a la perseverancia de Don Bosco se volvieron otra cosa la ciudad fue transformada hoy son miles por no decir millones de personas que han recibido el influjo saludable de las enseñanzas de este gran educador entonces nosotros muchas veces hay que relacionar esta charla con la anterior la anterior hablábamos de la justicia y muchas veces creemos que la aplicación drástica de la justicia que le caiga la justicia que le den duro que los encarcelen que los maten y en todas partes es así así también en mi país yo he oído gente absolutamente resentida con el tema de la guerrilla lo puedo entender porque es que son años y años de mucho dolor pero entonces el lenguaje que se saca cual es el lenguaje es que les den duro y ojalá que los fumiguen es decir que los asesinen a todos que los maten a todos que los acaben a todos y de eso que sigue si quieres saber hasta donde puede llegar esa locura mira la historia de israelíes y palestinos cuantos años llevan matándose cuantos años y cada uno siempre tiene una razón para atacar al otro y el palestino dice pues yo me moriré pero me muero matando ese es el lenguaje de las tinieblas me muero matando el lenguaje de la misericordia es yo quiero vivir dando vida te das cuenta mira el contraste el lenguaje de la justicia entendido de una manera miope y agresiva es yo muero pero muero matando y así muchos palestinos se ponen un chaleco de bombas y dicen yo me muero pero me llevo conmigo unos cuantos de esos judíos y después el judío entonces manda un ataque contra terreno de palestinos mata a otros cuantos y este dice pues mataron al que no era entonces yo voy allá y les mato a otros y este dice pues yo los mato allá que sentido tiene eso Cristo tiene un lenguaje diferente el lenguaje de Jesucristo es distinto pero el lenguaje de Jesucristo no puede aplicarlo cualquiera solamente el que se ha sentido alcanzado por el amor puede amar dice la primera carta de San Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero cuando nosotros nos dejamos alcanzar por el amor de Dios que eso es lo que nosotros queremos en un retiro de estos porque está esta hermana Maribel invitándonos a orar a cantar a celebrar al Señor a bendecir es solamente por hacer gimnasia solamente por mejorar las articulaciones la circulación sanguínea gasto de glucosa consumo de grasa yo no creo que ese sea el objetivo principal saben por qué hacemos oración hermanos saben por qué vamos a terminar este retiro en unas horas con la celebración eucarística porque queremos ser alcanzados por el amor transformante de Cristo amén queremos que ese amor llegue a nosotros porque aquel que ha experimentado el amor bendito de Jesús aquel que se ha sentido amado por Cristo ese ese es el que entiende este lenguaje mientras no nos ha llegado eso siempre estaremos razonando desde la escasez y el corazón humano tiene dos modos de pensar muy diferentes cuando razona desde la escasez y cuando razona desde la abundancia hace un poco más de un siglo se hundió el barco más famoso del mundo el Titanic en aguas del Atlántico Norte después de golpear contra una montaña de hielo un iceberg el barco más lujoso y más famoso del mundo se hundió y mira esta transformación que se dio en ese momento cuando la gente se dio cuenta que el número de botes salvavidas era insuficiente cuando la gente se dio cuenta que el número de chalecos salvavidas o como se llamara eso en ese momento era insuficiente cuando muchos de los hombres se dieron cuenta que primero iban a evacuar a las mujeres y a los niños empezaron a presentarse actos de desesperación se conoce el caso de varios hombres que se disfrazaron de mujeres para meterse en los botes salvavidas se conoce el caso de personas que ya estando en el bote salvavidas pero se veía como al borde de la capacidad viene otra persona a tratar de agarrarse del bote y lo golpean y lo golpean tú muérete muérete porque si tú te subes aquí nos hundimos todos es decir es agua helada pues por algo había una montaña de hielo por algo había un iceberg no es agua helada agua que muy pronto paraliza a la persona que cae en ella un hombre está desesperado tratando de agarrar el bote y los otros lo golpean y lo golpean para que no se pueda agarrar eso se llama razonar desde la escasez tenemos tan pocos recursos que lo poquito que hay no alcanza para ti muérete 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 ya se murió perfecto ahora viene otro a ese también hay que matarlo ese es el razonamiento desde la escasez el razonamiento desde la escasez es como no alcanza tú no cabes como no alcanza no me pidas que sonría como no me alcanza no me pidas que te ayude como no me alcanza no me pidas que te perdone como no me alcanza no me pidas que sea amable contigo no voy a ser amable contigo no voy a sonreirte no voy a ayudarte no voy a preocuparme de ti es más quítate quítate porque no alcanza ese es el razonamiento desde la escasez cuando llega en cambio la abundancia bendita no cualquier abundancia no la abundancia del paraíso que nos vuelve egoístas sino la abundancia de la misericordia que nos vuelve solidarios cuando en cambio llega la abundancia ah es otra cosa cuando ya llega la abundancia es otra cosa y cuando ya llega la abundancia entonces nos descubrimos capaces de compartir que bonito es por ejemplo estar en una reunión de familia que bonito cuando hay un motivo para festejar por ejemplo un bautismo y que bonito cuando se reúne la familia y hay abundancia puedo comer otro plato claro hombre sigue hoy es fiesta sigue hombre claro eso nos dice la Biblia por ejemplo en el profeta Isaías el Señor ha preparado un banquete abundante con manjares suculentos con vinos generosos nuestro Dios es un Dios que razona obra y que nos invita a obrar y razonar desde la abundancia pero esa abundancia si tú no la conoces vas a tener la lógica del Titanic y la lógica del Titanic es la lógica que muchas personas experimentan hoy en su trabajo muchas personas hoy experimentan con dolor en su trabajo que lo único importante del cuerpo humano es esta zona que se llama el codo ¿por qué? porque de un codazo tengo que sacar a este y de otro codazo saco al otro y a codazo se abren pasos porque yo tengo que salir adelante y esa gente razona como los del bote del Titanic el bote salvavidas en esta empresa solo habrá tres ascensos y somos doce personas que quisiéramos subir en esa escalera corporativa en ese mejor sueldo en esa mejor vida entonces yo tengo una compañera de puesto pero es ella o yo pues seré yo y ella quite váyase húndase húndase glu 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 hasta que se hunda ella tiene que hundirse porque tengo que salir yo porque el puesto tiene que ser para mí esa es la lógica de la escasez o sea que si quieres que te resuma cuál es la gran obra de la misericordia de Cristo y por eso yo amo a Jesús y quiero amarlo con todo mi corazón Jesús transforma esa lógica homicida porque es homicida esa lógica asesina la lógica de la escasez Cristo la transforma en la lógica de la abundancia en el mundo de hoy incluso en países que materialmente hablando tienen muchos recursos la lógica de la escasez se está imponiendo de una manera terrible ¿a qué me refiero? piensa en el caso del aborto aquella mujer que queda embarazada y dice bueno tener este bebé significa que mi proyecto mi felicidad va a quedar arruinada o sea que es el bebé o yo pues seré yo maten ese bebé así de sencillo esa es la lógica del aborto esa es la lógica de la eutanasia es la lógica del Titanic es la lógica del bote del Titanic ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo a que mi papá me dé la herencia? que se muera este viejo ya para qué más ya dio lo que iba a hacer ya disfrutó lo que iba a disfrutar ya que se acabe que se muera ¿para qué sigue gastando recursos del estado? entonces ya se ha detectado que en países donde hace años se aprobó la eutanasia como decir bélgica a las personas mayores les empiezan a preguntar bueno y usted no ha considerado por ahí pues así algunos de esos médicos son paisas entonces le hablan así a la gente usted pues así no ha considerado más o menos así como una eutanasia no le es una una eutanasia ¿y por qué? ¿por qué eutanasia? no pues yo decía si a usted de pronto le parece bueno porque mire ya por ahí mire eso que pasó ahí esa es una de esas jeringas mire un jeringazo eso es que usted listo para el otro lado venga por allá muéstrele a ver Lucy Lucy venga para acá muéstrele al señor la jeringa para que le pierda miedo mire este líquido verde fosforescente es lo que le echamos a usted en la vena y usted queda allá tranquilo eso se llama la lógica del Titanic no alcanza voy a tener este niño no no ¿por qué? porque primero estoy yo porque no alcanza no hay suficiente felicidad para el niño y para mí no hay las políticas de control demográfico mundial lo que se llama el nuevo orden mundial funcionan siempre desde la escasez el mundo no alcanza para todos menos bebés menos menos baje baje más baje más menos bebés y después de que no tenga bebés mátese usted de una vez claro porque la teoría de ellos es que la esterilidad no es hereditaria bueno entonces son políticas tan absurdas pero tan absurdas que ya hay países que no saben lo que van a hacer con los descuadres de población que tienen por ejemplo Japón nadie sabe cómo va a funcionar el sistema pensional en Japón nadie sabe usted sabe cuántos esta cifra me sigue impactando usted sabe cuántas personas tiene que recibir Alemania por año por año para seguir subsistiendo con el lugar que tiene la economía mundial no te estoy diciendo cuántas personas quiere quiere sino cuántas personas tiene que recibir Alemania tiene porque si no colapsa su sistema económico Alemania necesita por lo menos 400 mil inmigrantes cada año no es benevolencia yo reconozco que hay mucha caridad y generosidad en muchos alemanes Dios los bendiga pero te estoy diciendo desde el punto de vista de la economía dura y madura los alemanes necesitan 400 mil personas por año porque esa cifra ¿de dónde sale esa cifra? de la gente que va saliendo del sistema laboral tienes que reemplazar esos puestos ¿por qué? porque necesitas gente que esté trabajando para que cotice para el sistema pensional porque tú sabes que el sistema pensional no es que tú metiste este dinero y ahí te lo guardan para cuando tú envejezcas lo que tú das al sistema de pensiones hoy sirve para darle bienestar a los pensionados que empezaron en esa carrera hace 20, 30, 40 años o sea que ¿quién va a cubrir tus pensiones? los hijos que vengan los niños que nazcan entonces ¿qué es lo que ha hecho la misericordia de Cristo? Cristo ha roto la lógica del Titanic la lógica del bote del Titanic la lógica de la escasez es que no alcanza no alcanza no hay suficiente para los pobres y los ricos que se mueran los pobres no hay suficiente para el bebé y la mamá maten al bebé no hay suficiente para el abuelo y para el nieto pues ya se sabe acabar con el abuelo esa es la lógica del Titanic la lógica de Cristo ¿cuál es? la lógica de Cristo es mi padre hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos porque se preocupan por la comida y por el vestido vean los lirios del campo Salomón nunca se vistió así si mi padre cuida de las aves del cielo y cuida de los lirios del campo no va a cuidar de ustedes el mundo que Dios hizo este mundo precioso hermanos es un mundo marcado por la abundancia es la irresponsabilidad nuestra y es el egoísmo nuestro lo que convierte en un basurero a la tierra y lo que convierte en un desierto a la tierra y los bienes no alcanzan pero no alcanzan porque sabe esta estadística que aprendí de Francia en Francia uno de cada tres kilos de comida acaba en la basura la tercera parte de todas las toneladas de comida que se producen en Francia acaban en la basura y les tengo otra noticia peor aunque no hay estadísticas todo el mundo sabe que las cifras en Estados Unidos son peores y vayan ustedes a cualquier restaurante miren mesas miren platos miren canecas por eso por eso no alcanza es por eso tenemos que encontrar sistemas más inteligentes yo no digo que nadie quede con hambre pero es que no es justo lo que está pasando entonces hablar de escasez en este mundo un mundo que Dios hizo tan rico en recursos solo demuestra hasta donde llega la torpeza y hasta donde llega el egoísmo de nosotros los seres humanos pero el mundo como Dios lo diseño es capaz es capaz de alimentar hermanos vamos a acercarnos a Jesucristo y Cristo nos va a cambiar la mentalidad no más lógica del Titanic conoce el amor de Dios y descubrirás lo que es misericordia amén pongámonos de pies mis hermanos para una breve oración Padre Dios yo quiero implorarte que nos dejes experimentar tu amor tu amor inmenso llega a nosotros mientras nos sintamos marcados por la escasez nuestra única actitud será golpear las manos de los que tratan de agarrar el bote mientras nos dejemos marcar por la escasez nuestra única actitud siempre será aborto eutanasia matar matar y matar pero si tú nos dejas conocer tu abundancia si tú nos dejas conocer la alegría del compartir si tú nos dejas conocer Señor la abundancia de tu amor se va a romper la lógica del Titanic Señor y vamos a descubrir que podemos sonreír más que podemos abrazar más que podemos compartir más y ya el papá no llegará a la casa con esa cara de nadie se meta conmigo vengo muy cansado no tengo ya tiempo ya se me agotaron las sonrisas de hoy y la mamá no llegará a la casa diciendo cuidado me sacan la paciencia porque se las van a ver conmigo y el hijo no va a llegar a la casa a encerrarse en su cuarto porque nadie se puede meter conmigo rompe esa cerradura la cerradura de tu corazón descubre a un Dios generoso un Dios compasivo descubre la abundancia de un amor que te transforma y descubre en ese amor que estás vivo que estás vivo escoge hermano que quieres ser uno que muere matando o uno que vive dando vida que quieres ser la lógica de la pandilla la lógica de las maras espantosas en Honduras que nos duele en el Salvador en Guatemala la lógica de las maras es yo muero pero muero matando la lógica de Cristo es yo vivo pero vivo dando vida Jesús ven con tu amor sobre esta asamblea lléname de amor estos corazones Señor lléname de amor a estos hombres y mujeres que ese esposo cuando llegue hoy a la casa tenga algo distinto en la manera de abrazar y besar a su mujer que esos hijos cuando vuelvan hoy a la casa tengan otro brillo en su sonrisa cuando le dicen a la mamá gracias gracias por todo lo que haces mamá que esa familia se reúna en torno al abuelo y le de un abrazo y le diga gracias por todo lo que sufriste abuelo y gracias por todo lo que nos has enseñado Jesús trae tu poder y tu espíritu que conozcamos tu amor Señor y desde ese testimonio podamos llevar también alegría a los más chiquitos a los que están sufriendo más a los que están encarcelados a los que están confundidos a los que están solos que este sea el año de la misericordia amén